Venga, voy pa' allá, voy pa' allá. Ya estoy, ya estoy. Aquí no hay nada, ¿no? ¿Raro? ¿Esta qué es? Yo quiero algo mejor que esta, ¿eh? ¿Esta qué es? Eso tarda mucho en dar la vuelta, tío. Esto es bien. No, cómica. Ahí está. Fijando puntos de encuentro. Bueno, venga, allá voy yo. ¿Tú cuál eres? ¿El morado? El amarillo. A coger el contrato. Yo tengo 900, ¿te ha faltado algo? Allí hay un montón de... ¿A dónde es, Barca? Un contrato de recompensa. Un abatido allí. Un abatido allí. Yo he tirado un atacar hacia allí. Ahí había una. Hay abatido uno. Dentro de la casa está. La ruta de embarcada. Ahí hay uno. Ahí hay dos. Donde mismo hay dos. ¿Y cómo? A ver si es un... ...de fin o marcado. Un contacto. Un contacto. Un contacto. Ahí ya ha abatido uno, ¿eh? Pero están todas las cazas aquellas. Veo movimiento. Ahora sí, ahora sí van a coger. Venga. Me voy a ir. Ahora tenemos que salir a su... ...no marcado. Eh. El equipo elímico se está buscando. Está de alerta. Claro. Mirá. Normalmente... ...no sé si es que lo tolaba, tío, ¿no? Sí. pues yo tengo ya la máquina bien tiros lejanos me ha cargado aguantando lo acabo dios pero nada me la juego bajo voy voy comprendido apagó al destino y aquí hay un montón de cosas y o sea dónde 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 yo de dónde está al lado yo tú tienes un follón con los no pillos con un follón con los nombres y yo y antonio claro como tragabuche si tú antonio otro no era el tonio del hombre vale ahí arriba tenemos a uno mirando para cada edad porque bueno munición anda que este también lo podría haber puesto aquí dentro tenemos uno aquí y otro aquí es justo arriba de la abilición vale usted quiere dar fin querer los podemos meter por debajo del túnel pero vamos a tirar de dónde vas tú y otra tuya cargando coordinadas de vecinos vamos sólo el centro aquí tenemos a municiones ya tenemos con ella ha comprado con sabemos más cogida trama cogida atrás no tengo francazo con pegó francazo habrá que ir despacito como ella este cambio ante con francazo yo no me he puesto las placas tío acá f f f f f ahí Ahí hay que tener cuidado Arriba y gente boca Y aquí a la mía tengo yo también Claro, aquí tengo una caja de esta Ahí está la nuestra, ¿no? Mira, por aquí podemos mudar Ando punto de encuentro Venga, voy Mierda Ahí, ahí, ahí Uf, moro de aquí Míreme Míreme Si ahora lo ponemos Ahora te va a aportar, ¿no? ¿Cómo disparas esto, colega? Si viene la gente, ¿eh? Otro batido Claro que ahí fuera, hay unos pocos Hay unos pocos fuera Tengo un viaje a uno Hay otra aquí, ¿eh? Por aquí había otro, ¿eh? Teniendo placas Siempre te desechas Y yo qué buena la partida, ¿eh? Toma Aquí, ¿eh? Está vio, ¿no? Sí Yo estamos los tres aquí metido, colega Flacas, flacas Atención El ataque aéreo En gas la banda Nueva zona segura localizada Toma Ha, 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 ha He matado a uno He matado a uno Venga, se estaba matando Tío, vamos Coño, se que hay para y no me deja salir Está aquí dentro, aquí dentro Mierda Mierda Vamos, vamos a reanimarlo Vamos a reanimarlo Tío, estamos viendo Arriba hay uno Arriba hay uno Justo arriba Aguanta Contacto Cierda Mierda Yo no puedo salvar a ese Tío, ¿sabes lo que es? No, no lo puedo creer No Que no, que no, que no Tío, aguanta todo el lugar, hijo de puta Tío, muerto, me cago en su puta Se está muriendo Y está en la casa El cabrón Está de todo Estativo Yo estoy muerto No, no, no Otro aquí Mierda, colega Lo estoy diciendo Vale Vale Bueno, voy a dejar a la de esta ya Que queda ¡Vistoria! Me cago en la puta que hemos ganado esto, colega Qué bueno Bueno, pues esto hay que grabarla Mira por dónde la última, tío Bueno Para todos mis colegas Gracias, Tragabuche Buena partida Tragabuche El que tiene en el brazo tatuado Nico Como yo Nicolás como yo Igual Del mismo tatuador que nos dijo que era la única letra que había en el mundo Y son una carga a las dos, ¿ves? Ahí está el tío Yo no sé ni cuál llevo Porque lo tengo aleatorio Mírala Ah, no, no Esta la tía la tengo a la guía Que arma más guapa, ¿eh? ¿Cuánto he matado? Yo no sé cuánto he matado Yo no he matado nada más que dos, me parece Primero Yo creo que es la primera vez que hago esto, tú Ahora el tío dirá que tengo hardback death en Wyoming Cuatro Mira, me ha matado cuatro, tío Está bien, está bien, está bien Bueno, ¿para qué lo dejo, Tito? Con nada, pichá Venga, nos vemos Ahora Ahora Gracias.